Llega al penúltimo alto de lo que yo llamo la Feria de Abril del Ciclismo, este espacio de primavera en el que se concitan las grandes clásicas del calendario ciclista internacional y que tienen su colofón con esta doble versión de las Ardenas que son la Flecha Balona y la Lieja Bastón Lieja. La Lieja Bastón y Lieja que es el próximo domingo y que es la decana y la clásica por excelencia, digamos de montaña para los grandes candidatos a las victorias de las vueltas por etapas y la Flecha Balona que es un poco el antipasto, el aperitivo, pero una prueba que goza también de mucha historia, de mucha tradición y con un palmarés realmente encomiable. Y por lo tanto una carrera que vamos a seguir y lo vamos a hacer desde las 11 y 40 minutos de la mañana que arranca en Charlegoix este miércoles hasta las 4 y media aproximadamente que está previsto el desenlace de una jornada de un recorrido de 191 kilómetros que incluye 11 colinas y la famosa, la muy celebérrima ascensión al muro de Huy, que es una colina muy exigente de kilómetro 300 metros aproximadamente con un desnivel que anda por encima del 9%, un verdadero muraco donde generalmente se resuelve o se decide la carrera, lo que no quiere decir que tenga que ser siempre así y menos en estos tiempos dados a las grandes batallas y en las que las clásicas están cobrando ese protagonismo que nos emociona a todos. Bueno, por lo que respecta a los nuestros hay que decir que la participación es muy notable, hay nada menos que 19 corredores hispanoamericanos en Liza y la mejor o la más amplia representación viene precisamente del ciclismo español con la presencia del Movistar que aporta 6 hombres, recordamos a Valverde como uno de los favoritos, a Rick Mas, a Iván García Cortina, a Jorge Arcas, a Gonzalo Serrano y a Carlos Verona. Tendremos también los tres representantes del equipo del Cofidis, con Rubén Fernández y con Errada, además de Barceló. Tenemos a dos representantes de Astana que son Adán Buru y Fraile y tenemos otros dos representantes de alguna manera como premio especial, que son Juan Pelópez del equipo del Treck y de Elio Fernández, que ha tenido tan buen comportamiento en el Tour de Turquía, en auxilio a su vencedor final, José Manuel Díaz Gallego. Bueno, además de eso, la representación colombiana no es muy numerosa, pero tiene caché, tiene pedigrí, tiene años, ¿no? Tiene años de experiencia y de oficio, porque gente como Rigober Turán, como Esteban Chávez y Sergio Henao son referentes y a ellos hay que añadir también al joven Sergio Higuita, posiblemente uno de los que tenga más opciones en carrera. Ahora, sumemos a estos 17 corredores, los dos ecuatorianos, Richard Carapaz y Jonathan Arváez, y llegaremos a la conclusión de que en efecto la representación latinoamericana es francamente buena y además con corredores que tienen serias opciones de estar en la pomada y en la pelea, al menos por los puestos de podio. Y entre ellos es obvio que la figura de Alejandro Valverde cobra una dimensión muy especial. A estas alturas posiblemente ni siquiera estaríamos hablando de Valverde como un outsider para el triunfo absoluto y sin embargo las apuestas reflejan el gran momento de forma del murciano al punto de concederle el quinto lugar en la baraja de favoritos. Y eso es obvio que habláis muy bien de un corredor que batiría además todos los registros en el caso de corredor más veterano en ganar la carrera. Primo Cherami lo ganó con 38 años, ganó la flecha balonada y Alejandro Valverde va a cumplir 41 el próximo domingo en Lieja. Por otra parte, la historia habla también de qué manera, de ese dominio arrollador de Alejandro Valverde del Zar en esta carrera que ha ganado cinco veces, la primera en 2006, que hace ya 15 años, tres lustros que Alejandro Valverde ganó. Y digo que en otras circunstancias, en otra situación, tal vez no hubiera estado ni mucho menos entre los favoritos, pero es que Alejandro Valverde viene a hacer una vuelta a Cataluña espléndida de una magnífica Itzulia en la vuelta al País Vasco y por si fuera poco anduvo muy serio y como un tiro el último domingo en la Ámsterdam Gold Race donde acabó en una quinta y muy meritoria posición. Así que por lo tanto creo que a Alejandro Valverde hay que darle muchas opciones. Y a Richie Carapaz también. Bien, ocurre que mientras que Valverde va a ser junto con Enric Mas, líder obviamente del equipo de Movistar, pues Carapaz venga tal vez un poquito más supeditado a las opciones del hombre fuerte del equipo de Ineos, de Tom Pitcoca. Son tantos los favoritos, son tantos los nombres ilustres e importantes que tiene la carrera que hemos querido jugar, hacer un repaso muy rápido para no extendernos sino hacer demasiado prolija esta relación con las clásicas nominaciones a los hombres que tienen más posibilidades de conseguir la victoria. Ahí tenemos, por ejemplo, en un primer plano a los cuatro corredores que podríamos llamar tres estrellas porque creo que están en el ánimo de todos, que Julian Alaphilippe, que ha ganado dos veces la carrera, que Primoz Roglic en un momento espléndido, que Tadej Pogacar poco menos que intratable llegando en esas colinas y que el emergente Tom Pitcock, son los cuatro corredores que sobre el papel tienen, no sé si todas las opciones, pero la inmensa mayoría. Ojo, la carrera se puede decidir en el muro de Wui o en alguna de las colinas precedentes porque, insisto, serán muchos los hombres que planteen una batalla de lejos y sobre todo esa competencia tremenda que tienen algunos equipos como es el caso de De Kooning, que jugará también la baza de Van Sevenant o el caso del propio Ineos, que tiene la baza de Carapaz. Por eso también hay una segunda relación de hombres, que está en la mente de todos, a los que daríamos dos estrellas en un segundo apartado de favoritismo y ahí evidentemente tiene que estar Alejandro Valverde con sus cinco victorias, Adam Yates, que viene de ganar la vuelta a Cataluña, también magnífico, Michael Woods, uno de los corredores, el veterano canadiense con mejor punch final para rematar en el muro y Jacob Fulsan, que dicen algunos, no, pero si no gana, ¿cómo que no gana? Fulsan tiene un palmarés extraordinario y es verdad que los años en ese sentido pueden ir pesando, pero el suizo es un corredor suizo danés, es un corredor con unas garantías bárbaras y estando en el día indicado y en el momento oportuno, ¿por qué no va a ser uno de los grandes aspirantes a la victoria? Y luego hay una relación más amplia de nombres que estarían en la mente de muchos, pero a lo mejor no en la de todos. Yo apuesto por Richie Carapaz y apuesto por Cosnefroa, que lo hizo fantásticamente bien el año pasado, y apuesto por David Godú, que tuvo una actuación este año descollante y el año pasado también la vuelta, y me atrevo a apostar por Mark Richie en menor medida, porque Richie ha comenzado muy tarde la temporada y es verdad que el año pasado, cuando consiguió ganar en el muro de WI, lo hizo con una potencia enorme, pero aprovechando también, no lo olvidemos, que venían del Tour de Francia y en un momento de forma extraordinario, lo cual podría hacerse extensible a otros de los corredores, ¿no? Pero bueno, que hay más gente, que hay muchos ciclistas, no se pueden olvidar de hablar, de Mauri van Sebenan, porque es un escalador magnífico, un joven también muy precoz y con muchas ganas, podemos hablar de Schachmann, también tiene un rost final muy importante, Schachmann, de Dylan Theuns, de David de Fórmulo, de, será un poco más difícil, pero tal vez del propio Michael Matthews, no sé, la relación es enorme, es interminable, de corredores que pueden conseguir la victoria en la flecha balona, y eso le da mucho más nivel, mucho más interés y mucho más garantías a una carrera que insistimos, viene con el aura de una temporada de clásicas realmente excepcional. Y después una serie de pormenores que si me permitís os puedo apuntar, aunque solo pertenezca al capítulo de, no sé si de la anécdota o de la fría estadística, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, hablando de Peacock, el último corredor que ganó, la flecha bravanzona y la flecha balona fue Philippe Gilbert en 2011, antes lo habían ganado Eddy Merce y Miquel Bartoli. Hablando y buscando más referencias, no del Amstel, porque ahí Van Aerno va a correr, pero hablando, por ejemplo, del País Vasco y de la flecha, pues el País Vasco y flecha balona en la misma temporada lo ganaron Danilo Di Luca y Alejandro Valverde, Alejandro Valverde en 2017. Ganador de la flecha balona viniendo de haber ganado el Tour de Francia, pues ahí tenemos a cuatro hombres, a Coppi, a Kubler, Freddy Kubler, a Eddy Merckx, el omnipresente, y a Bernardino, que también lo ganó en dos ocasiones. Y por fin, corredores que han ganado la París-Niza y la flecha balona en la misma temporada, otra vez siempre, Dimer, si el último lo ganó Jalabert, y de eso hace ya unos cuantos años, porque Jalabert ganó la última edición en el 97. París-Niza y flecha balona en la misma temporada. Bueno, son historias, son estadísticas, es palmarés, son nombres propios que le han dado a la carrera el lustre y la categoría que tiene, pero de lo que estamos convencidos desde que esos 192 kilómetros que separan en territorio belga Charles-Légoix del Muro de Bui, van a ser un bonito espectáculo que servirá también de aperitivo para la imponente carrera ya con 260 kilómetros del próximo domingo en la Lieja, Bastón-Lieja. Nos va quedando poco de esta primavera, de esta feria de abril, así que vamos a disfrutarlo. Y no dejéis de hacerlo en Eurosport este miércoles desde la una de la tarde y mientras tanto seguir disfrutando también por supuesto del Tour de los Alves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!